Bien, mirá lo que es, perdón, una vereda habitual acá en San Juan de Puerto Rico, por donde caminan habitualmente los turistas. Hoy está imposible, paisajes parecidos al post de Irma, aunque miren para adentro, parece una zona de guerra, parece una zona... Debo hacer marcha atrás para que puedan verlo mejor, pero miren esa foto. Es un paisaje como si esto hubiese estado abandonado desde hace, no sé, 20, 30 años. Y ayer estaba en plena vida este lugar, la reja caída, muchas rejas caídas, mucho alambre caído, producto que se embolsa con el viento, increíblemente el viento embolsa los alambrados. Vamos a seguir la recorrida, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, hay en el medio un cartel, en el medio de la calle, ¿esto qué es? Una reja. Un puesto también, una reja, pero un techito. Ah, el techo ese. Que era la entrada a la playa, ¿ven? También por un pasillo como este, se puede ir a la playa. Mirá si se te cae este, mirá el material. Es impresionante, ¿eh? No es madera, es directamente material. Aquí está la policía. Claro, está patrullando. Porque miren lo que es esa acción, miren por dónde tiene que pasar el patrullero. Voy a bajar el vidrio un segundo. Increíble. Chapas. Miren para adelante, Paula Nelson. Miren esta imagen. Tremendo. Y estás en la zona con mejor edificación, ¿no? Lo que será cuando llegues a las zonas... Periféricas. Más periféricas, más humildes. Bueno, algunos problemas de comunicación. Obviamente son las primeras imágenes que podemos ver. Por la primera recorrida, después del paso del huracán María, se había cortado la luz, no había posibilidades de comunicarse. De hecho, si uno busca información e imágenes de distintos medios del mundo, la verdad que no hay... Se cortaron todos, se cortaron todos. Están todos más o menos en la misma situación. Por eso es que ahora vamos a ver si retomamos el contacto con José. Trabajando allí con el equipo de Todos Noticias, con Marcelo Funes, con Fidel. Pero ya para hacer las primeras 200 metros y encontrarnos... Acá hay un auto que está puesto de punta. No sabemos si es de las personas que están ahí abajo. No creo que están con el perro. No sé cómo ha llegado el auto a quedar en esta posición. No sé si... Por ahora, Paula Nelson, no voy a escuchar sus preguntas hasta que retomemos el retorno. Pero por lo que veo, nuestra señal les llega bien. Así que vamos a seguir con el relato. Es llamativo los motores gigantes de los aires acondicionados. El lavadero de autos tiene cualquier cosa adentro. Chapas. Más chapas. Mientras que la gente está saliendo a recorrer. Muchos se acercan a su... Mirá, a ver, ¿hay nafta o no? No hay nadie. No hay nadie trabajando, obviamente. Pero había un auto justo ubicado... Mirá esto también. Mirá la cantidad de chapas. El viento las amontonó. Seguramente vienen todas de un lugar parecido. De la estación de servicio. Dice. Claro, puede ser que sean parte del techo de la estación de servicio. Vamos a seguir recorriendo, a ver. Ya hay movimiento. Hay gente que está con palos. Como en una tarea de reconocimiento. Con palos de madera para poder tocar otro cartel de los de... Perdón, otro techo de los de la entrada a la plaza. A la playa. Que está en el piso. Se ve que estos han estado mal diagramados. Pero ya vimos dos en una cuadra. Son muy pesados. Mientras empezamos a ver que hay agua... En el medio de la calzada. De lado a lado. Y ahí está lo que les decía Marcelo. Esta persona que pasa. Fuerte. Demasiado. Y hay gente... En alguna tarea de... De encontrar cosas. A ver. Perdón. Se están virtiendo. Sí, pero tienen todos los mismos palos de madera. Pensamos que eran alguien de gobierno o de alguna tarea. Ahí erramos en la previsión. A ver. Ahora sí los escucho, Paula y Nelson. Si tienen alguna pregunta. Bueno, nos lo estamos viendo con mucha atención. Y esta es la mejor zona de San Juan. Lo que debe ser más adentro. Esto decíamos con Paula, ¿no? Sí. Realmente. Estamos yendo por la costa norte de San Juan. Donde está ubicada la zona de la playa. Y estamos yendo hacia el oeste. No sé qué le pasa a esta persona que no avanza. Está esperando para pasar por el medio del agua. ¿Ven? Está de lado a lado el agua. No hay mucho... Bueno, allá hay árboles caídos. Pero en general no parece haber nada en el medio de la calle. La gente pasa a buen ritmo seguramente para evitar que el auto se le quede. Nosotros les contábamos ayer. En el momento en el que íbamos a obtener la 4x4 nos quedamos sin la posibilidad porque el gobierno se llevó todos los autos de doble tracción para ayudar a las víctimas y ayudar a los damnificados en este momento. Así que imaginamos que vamos a ver muchos de esos autos. Mientras que hay una correntada en esta zona, habrá 25 o 30 centímetros de agua. Llega hasta la mitad de la rueda. Vamos a avanzar. Mirá cómo han caído estos paredones. Todos los paredones que ven ahí tenían la misma altura. Y ahora no están más. Esa va a ser una tarea. Es impresionante porque tienen buenos cimientos. Fueron arrancados y tumbados. Ah, acá también. Mirá esto. De este lado. Acá lo tienen más claramente. El cementerio. El cementerio que quedó abierto directamente. Es un cementerio sin paredes. Hay tumbas caídas. Qué válido. Qué imagen. Es un paisaje complicado. Complicado. Obviamente que el toque de queda ya está por activarse. Con la llegada de la noche se va a ver mayor. La quietud. Se va a ver todavía más marcada la ausencia de gente en la calle. Debería ser así. Pero fíjate. Esta imagen del cementerio abierto. Con árboles caídos sobre las tumbas. Es una imagen que impacta. Sobre todo la de la falta de pared. Va a llevar meses. Esto se vuelve a la normalidad. Árboles también que han caído. De raíz que están muy arrancados. Y vamos para el lado del cementerio abierto. Hay un poco de arrancados. Se mantienen todavía en el pie. No se vayan a caer. Las chapas que tienen han volado y han quedado enroscadas en los mismos surtidores. ¿Nos tocan bocina? No. Está doblando. A ver. Palmeras arrancadas. Que eso también es un síntoma de la violencia del viento. Las palmeras realmente soportaron muy bien todo. Acá estamos viendo una zona que parece que se ha bancado mejor el temporal. Vamos a doblar y vamos a cruzar hacia el otro lado. Vamos a cruzar hacia el otro lado.